Hola, hola, bienvenidos. Nueva, 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 nueva video reacción. Luis Micro Program, suscríbete ahí debajo. La reacción anterior a esta fue la de Mesía, Ozuna, Nicky Jam, Millonario Remix. Así que, por favor, después que disfrutes de esta, vas a ver la anterior. Tan, 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 quemado, feo. Esto es de Zeki Bicini, una nueva canción con varios artistas. Se llama Fofo B12. Oigan los títulos de la canción, es Fofo B12. Sale Zeki, Haraka, Cherry, Shadow, el Chucky y el Odre. O Chucky de Leuá. Dale play, Luis. Vamos a escuchar a los Tiger. Papá, oye. Mira eso, mira eso. Los Tigres Zeki en una joyería. Mire quiénes son los que atienden en la joyería. Nada más y nada menos que Cherry Haraka. Ya tú sabes. No, 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 no. Miren el juidero, los Tigres contando. Cuál tochado blow, que no lo vi en el título, pero sale ahí como modelo. Ok. Ok, ahí llega, déjame ver. Chucky de Leuá. Entra para allá. Vamos a ver. Fofo, 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 Fofo. Ay, mi madre, coño, pero tú ves, y tú ves esa prenda que salieron ahí. Ahora, vamos a comenzar a tirar líquido. De lo que salen en el video, ¿cuáles tienen su Fofo B12? Su prenda Fofa. Porque ahí, fácilmente lo que están en el video nos están engañando y no nos damos cuenta, ¿eh? Ay, mi madre, y tú esta prenda, y si ahí cae un rayo, señores, o llueve, hay un altito urbano que ustedes saben que es la referencia de prenda falsa. Yo no tengo que mencionarlo porque ustedes saben quién es. Dice, te guada por el cuello que tose. El cuello tuyo es Fofo B12. Miren acá, entonces, simulando que esto es como oro, lo que tiene es haraca en la mano. Ay, Dios mío. Sí, que Totikere hicieron un desacato en esa joyería lleno de Tiger. Y aquí me gusta que pusieron el fondo color como simulando ser oro detrás. O sea, esta, la decoración que pusieron ahí. Tu coja lata, tu carros, tu fofo, Fofo B12, Fofo, Fofo B12, Fofo, Fofo B12. Ok, ese es el coro y el intro. Un minuto de coro y de intro. Más la chicha de los muchachos en la entrada. Esto es para, ¿verdad? Para la gente ya tenga una idea y se familiarice con la canción, automáticamente entra. Fofo, Fofo B12. Ahora, señores, no se puede obviar esta pa... Disculpen, esta parte sé que es uno de los tigres que más trabaja. Mire cómo vuelve hace par de días, tiró pa'l cielo, tiró otra canción, el truchito y la truchita. Vuelve y saca esta vaina con el Fofo y fácilmente se le pega. O sea, el tipo no se puede negar con un trabajador incansable. Diablo, lo mío es del kilo y tu manga rebote. Estamos claros. O sea, que lo tuyo en pocas palabras es falsa. Hará que atento a Chercha tiró unos códigos necios ahí. Entonces, sé, que es el que está como dándole el flow al oro. Mírenlo aquí donde está. Ese cuello no está de Naruto. Cuando salgo pa' la calle putro, cuando yo ejecuto, es pa' sabería. La cadena tuya no está en la joyería. Diablo. Ahora, y tú esa prenda que tiene ese tigre, ¿no le estaban despegando el cuello? O ese tipo está que no se puede ni mover con tú eso en el cuello. Fofo, porque él está simulando el que tiene la prenda falsa. Te atraqué y te quité la cadena. Me devolví porque no era de Ena. Te atraqué y te quité la cadena. Me devolví porque no era de Ena. Te atraqué y te quité la cadena y me devolví porque no era de Ena. Ahora, ahí no solamente se está hablando de cadena. Ahí hay vainas, relojes, diamantes. Oye, pero estos tigres tienen una muñeca que papá Dios se la bendiga. Oye, pero estos tigres están forrados. ¿De cuál, tú? Nunca monaco, nunca fofo, nunca hoja lata, nunca roto. Nunca monaco, nunca fofo, nunca hoja lata. O sea, que nunca prenda falsa. Hay un par de altitas que tienen que darse su ayuda, su baño y su vaina. Porque ajá. Nunca monaco, nunca fofo, nunca hoja lata, nunca roto. Ok, vámonos con el otro verso. Porque lo que pasa es que al repetir tanto el coro, la vaina se hace muy... La canción se hace muy repetitiva y vaina. Que yo sé que aquí lo ponen para ganar tiempo. Tiene 3 minutos 41 segundos. Ok, posiblemente pongan a Cherry, a Chucky, dele guaco, rido. Ya para que hagan su verso. ¿Y en qué momento, Shadow? ¿Chadus nada más va a salir de modelo? Ok, dale un ching atrás con el Cherry Scon. Oye, oigan al Cherry que la cadena del pan es falsa como la nalga de la jeva. Bueno, no es falsa, Cherry, porque aunque sean implantes, son originales. Tenía un par de años y un par de meses que yo no escuchaba soplapote. Esta frase se popularizó en una canción, soplapote. Miren ahí entonces, Cherry. Cherry está tan combinado que hasta el cabello lo tiene color oro. Para que ustedes vean cómo están los tígeres. A las mujeres les gustan los tígeres con sus lingotes. Manga tu cuello de verdad, no te aloques. Viene Chucky, dele guaco, que tiene una voz totalmente diferente a los tígeres. Es como una voz más agresiva, dándole como con miedo. Ahí está Chucky, dele guaco, dándole respeto al guagua guapo, que es su líder, no, su jefe, no, su líder. Y aquí Chucky, dele guaco, le brinda respeto a Rochi. Ok, déjame ver. Yo creo que todavía acá. Así va a repetirlo ya. El lío de las canciones cuando son tanto altitas, y lo voy a decir, hagan canciones con menos gente, porque entonces le dan par de barra corta a los tígeres y uno no aprecia lo que están diciendo, porque son demasiados. Es como que ven, dale, fulano, ven, corre, métete, fu, fu. No, tienen que destacarse todo. La cotorra de él están de aquel lado del norte. O sea, hay par de canciones de Chucky, dele guay. Dice aquí que se le han pegado de aquel lado. Yo sí sé la del bicocho, que corrió heavy. Incluso que tenía una chercha que se le fue viral hasta en las redes, con el estilo y la voz de Chucky, dele guay. Ok, me falta el odre y me falta Chado Blow por debaratarme ese instrumental. Déjame buscarlo. Ok, viene aquí Chado. Dale, tres, dos, uno. Porque estamos perdiendo tiempo con la repetición. Con esa prenda peso pluma, hielo seco. Con el cuello verde, está bajando el chueco, muñeco. Con esa prenda peso pluma, está bajando el chueco con el cuello verde. O sea, se te está poniendo el cuello negro de la prenda falsa que te están dañando el cocote. 500 gramos, pero hueco. Y tú eso jalaste. El diablo, qué freco. Eso es lo que se llama un artista, coño. Pone una vaina en la canción que uno diga, es que enganche, pues no es meterte en el disco por meterte. Oigan, oigan que es simple, oigan que es simple. Esa cadena está amarillo, pollito, manito. Espérate, espérate. Déjame escuchar lo que dice Chado Blow. Está tirando unos códigos necios el blanquito perla. Esa cadena está amarillo, pollito, manito. Yo que tú me la quito. Esa cadena está amarillo, pollito, manito. Yo que tú me la quito. Ok, cierra el odre, que sé que me habló en una entrevista de él. Vamos a ver cómo él cierra la canción. Aquí lo ponen al final. Yo espero que ustedes hayan visto la reacción completa. Le gusta que le den oportunidad a los nuevos talentos. Y cuando el disco ya ustedes saben de Tafo, lo saltan. Vamos a escucharlo completo. Ok, entra un intro marcado. Incluso se quita el instrumental para que su voz se destaque y para que él pueda brillar automáticamente entre. Vamos a ver cómo machaca el instrumental. Bien, me gusta, suena bien. Lo que pasa es que coño, ponelo después de Shadow Blow cuando Shadow Blow monta una cotorra asesina. Pero agarra bien el instrumental. Lo está machucando y tiene una voz totalmente diferente a los tigres del dembow porque la voz de él tiene como peso, una voz bien agresiva. Uf, se puede empeñar, vale oro, mi garganta. Diablo, se la dio como el mejor. Sí, mi madre, se la dio como el mejor. Se acabó la canción, ya viene el coro otra vez. Fofo, fofo. Fofo, fofo. Un dembow con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, gente, siete, gente. Y tres minutos cuarenta y un segundo. ¿Está bien? Y es malo. Fofo, fofo, fofo. Hasta la próxima reacción. Con papá reacción.